Ah, viene el día de los amores, hay que cantar música de amor. Te quiero como nunca había querido, te confieso. La vida mía, que te llevo en mi corazón, te quiero y te adoro con locura, eres todo para mí, pero ahora tengo que partir. Es que no me dejarás, dímelo vida mía. Y que no me dejarás, porque sufro solo de pensarlo. Tengo miedo de perderte, porque tú eres el amor de mi vida. Y que no me dejarás. Dímelo vida mía. El amor de mi vida. Pa' toda la gente enamorada, Dios los bendiga a todos.